Música Que quieras, que estuviera, cuando te quiero Música Que quieras, que perdieras, cuando te quiero Música Que quieras, que perdieras, cuando te quiero Música 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 Que quieras, que por Dios me perdonas Música 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 Quisieras que me quieras por su ticlario Innocencia me ha cerrado de nuevo a todos En mi dolor no distraído, me da su mamá el dolor No me queda nada más que verás recordando nuestro amor Quisieras que por Dios me perdonar Y de pronto regresaré de nuestro amor En mi dolor no distraído No me queda nada más que verás recordando nuestro amor